La tecnología también se pone al servicio de la Policía Nacional. Desde hace dos días el Escuadrón Verde y Grupo Ternas de Arequipa habilitaron el número de WhatsApp 988610516, donde la población podrá hacer sus denuncias a través de fotografías, videos y mensajes de texto. Con la finalidad que la población en general, prácticamente tenemos jurisdicción en todo el departamento de Arequipa, pueda efectuar sus denuncias mediante este número de WhatsApp, a fin de que nosotros, previo análisis, previo a presión de inteligencia en el lugar, podamos responder a esas denuncias. De hecho, que va a haber la confidencialidad del caso, la reserva del caso, a fin de que no tengan ningún problema, porque ese es el temor de la población no denuncia, porque tiene miedo a represalias. El comandante indicó que en los dos primeros días de habilitado el WhatsApp, se ha recibido más de 15 denuncias de la población, las mismas que vienen siendo atendidas previo trabajo de inteligencia para evitar ser engañados. Las denuncias son sobre violencia familiar, piratería, venta de drogas y prostitución clandestina. Ojalá que podamos atender a todas ellas y sobre todo capturar todo lo que es micro comercialización, lo que haya, de repente, prostitución clandestina, delincuencia común, la finalidad es ello, ¿no?, a atender a este tipo de denuncias. Asimismo, informó que las denuncias también se podrán hacer a través del Facebook Escuadrón Verde Terna Acupé. Por otro lado, informó que en lo que va del año, los efectivos de este grupo de la Policía Nacional realizaron 187 intervenciones contra el tráfico ilícito de drogas, prostitución, control de identidad y requisitorias. Estamos en ello, queremos minimizar todos esos actos delictuosos, la presencia también, lo que abunda, vamos a llamarlo así, sobre todo en el cercado de la ciudad, es la prostitución clandestina, donde hay bastantes hoteles que se dedican a esa modalidad delictiva.